Conocida se hizo la historia de infidelidad que vivió la conductora de espectáculos Silvia Cornejo por parte del padre de su hijo. El programa de espectáculos Válgame Dios captó a su esposo Jean Paul Gabutó, siéndole infiel por tercera vez. Sin embargo, Silvia dio vuelta a la página y finalmente triunfó el amor por la familia. En entrevista la conductora habló sobre el tema e indicó que no le hace caso a las críticas vertidas por personajes de la farándula. Le diré que yo temas de redes sociales las he manejado a la perfección. Y tantos años que tengo en este medio que difícilmente que a mí me pueda afectar algún comentario o las cosas que puedan decir. Yo trato, por ejemplo, ver en Instagram, no tengo comentarios, solamente la gente que comenta, la gente que yo valoro, que yo valoro porque yo los sigo y son mis amistades. ¿No? También respeto al público que me sigue porque son fanáticos, que también les respondo internamente cuando me hablan. En la red es todo, digamos, mucha bulla, pero alguna figura de la televisión con mis amistades también expresaron su asombro de repente. Pero es que son personajes que trabajan en la televisión y tienen derecho de poder opinar lo que ellos deseen. Yo no tengo por qué saciarme, no tengo por qué fijarme. Es el trabajo de cada persona que se tiene que respetar aquí, por ejemplo, en espectáculos. Más que todo comenta. Pese a lo público que fue el engaño de su esposo, Silvita afirmó que no ve otros programas. ¿Acaso no vio las imágenes del Ampay de su pareja? Estoy sincera que no veo otros programas, en realidad. Yo soy como que me enfoco solamente en estar en mi trabajo y en hacer mis cosas. Por ejemplo, yo termino acá y mi día no termina acá, sino, por ejemplo, ahorita yo a las 4 empiezo la clase de fútbol en mi chico. Y siempre lo tengo en las actividades, y no solo por el verano, sino todo mi día. Y llego a mi casa cansada a veces, a mi hijito le doy de cenar a las 7 y media, después lo tengo que bañar, nos vamos a acostar en qué momento veo TV. Entonces solamente cuando estoy en mi casa 11 de la noche, me pongo a ver lo que sea un capítulo de una serie en Netflix. Entonces en realidad no estoy al pendiente de muchos programas. Sin embargo, la Cornejo sabe que es un personaje público y por ello trata de no exhibir su vida personal. Escucha bien, Jean Paul, para que no vuelvas a exponerte ni exponer a tu familia de esa manera. En el medio, yo sé que soy un personaje público y estoy expuesta mucho, pero sí yo sé que también tengo una vida personal a la cual voy a estar también expuesta, pero estoy tranquila, en ese ámbito estoy tranquila y no trato de siempre estar exponiéndolo. Siempre he tratado de cuidar algunas cositas y solamente mostrar lo necesario, creo yo, nada más. Yo creo que con la familia, que es lo que uno tiene que siempre estar enfocado, ¿no? En la familia y en el trabajo y estar preocupado siempre por la salud. Mientras la salud tampoco nunca nos falle, vamos a estar bien. Bueno, como Silvia ha dejado atrás ese mal momento y ahora se luce muy feliz al lado de su pareja, te deseamos lo mejor. Pero cuéntanos, ¿qué planes tienes para tu cumple? Un día especial para ti, ¿no? Que es tu onomático. Son 33 velitas que estoy cumpliendo y la verdad que contentísimo porque los chicos de producción me han preparado una linda sorpresa. De la mañana sé que la paso lindo. Estoy tres semanas reemplazando a Rebeca y también voy acá con Guastas Tecáculos y mañana también tengo que levantarme temprano. Así que hoy día sí va a ser todo tranquilo y ya y el fin de semana a disfrutar como se debe. Silvia estuvo de cumpleaños y recibió grandes homenajes durante su programa. Al lado de ella estuvo su compañera Valeria Piazza y la combinación de La Habana, que llegó a poner el fin de fiesta. ¡Felicidades Silvia!